Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus Atentos porque esta noche ha sido una noche de finales sin duda alguna Tenemos que destacar Idol Kids de Isabel Pantoja y la voz de Eva González Hasta mañana nos abremos los datos de audiencia Es previsible que gane Idol Kids debido sobre todo a como Tele5 ha promocionado con polémicas La posición de Isabel Pantoja y luego también porque la voz ha ido desinflándose por momentos Pero ojo porque la voz termina más tarde que Idol Kids y eso puede ayudar a ganar en porcentajes En franja de coincidencia es otra cosa Por un lado antes de hablar de Eva decir que en el programa de Isabel Pantoja ha ganado Indigo Que era una de las favoritas, además creo que era la que se ausentó porque estaba Pachucha en una semifinal Creo, no he seguido mucho el concurso porque aburre a las piedras Era siempre lo mismo, ver a Isabel Pantoja emocionarse Decir que los quieren mucho a todos Y luego ver una actuación que busca más el sensacionalismo El decir unas palabras para emocionar que ser artista en sí Es como que buscan más el minuto de atención y de fama Carlos Gin y Edurne yo creo que han estado ahí como si fueran macetas Y también hay que decir que se ha renovado por una segunda temporada Con Jesús Vázquez por supuesto Y eso no sé cómo va a funcionar porque Isabel Pantoja es bastante duda Con todo lo que ha pasado este mes en Mediaset Su contrato de cadena ha terminado Y yo creo que este programa sin Isabel es nada Porque todo el mundo que lo ha visto ha sido por Isabel Pantoja Esto hablando del programa de Idol Kids en Telecinco Y ahora tenemos que hablar de Eva González y de La Voz Que como os digo y como he dicho en los últimos días Ha habido muchísima polémica con este formato de Antena 3 Sobre todo por Currice, el hermano de J.P.L.R.O.J. Que no se entiende cómo ha llegado a la final Ya no se entendía que hubiese pasado los primeros castings Y luego que haya llegado a las semifinales Pero llegar a la final es que es normal que la gente se haya motinado Y que haya hablado claramente de un patrocinio que tiene J.P.L.R.O.J. Con Coca-Cola que trabajó con ellos Y claro, Coca-Cola también patrocina a La Voz Entonces la gente empieza a conjeturar o habla de intereses de discográficas Y no se sabe muy bien qué ha pasado aquí No ha ganado finalmente, no ha ganado Curse Pero, no sé Yo lo importante es ese dato O sea, ya no me da igual decir el ganador y quién ha ganado y demás Es que no ha ganado Curse Entonces yo me quedo con eso Creo que estoy viendo en estos momentos que ha ganado Kelly Y bueno, pues mira, ha ganado Kelly Estamos hablando en directo según está saliendo todo Así es este canal Me quedo con que Laura Poussinha es una persona tremenda Yo creo que Antena 3 se ha hecho muy bien En contar con ella como jurado Porque, quieras o no El hecho de cómo de repente cuando cambió el programa Antena 3 Perdía Laura Poussinha fue mucha pena Y la audiencia se notó Como cayó en las primeras ediciones en Antena 3 No gustaron del todo Y cuando Telecinco la contrató Hizo lo que pudo Pero en el factor X, creo que era No destacó mucho, ¿no? En este formato sin duda ha destacado mucho más Así que nada, chicos La verdad es que el programa de Eva González No ha funcionado en los últimos programas Ha pasado sin pena ni gloria Con cuotas de 14-15% Al final lo de Cantora, la herencia envenenada Ha sido un duro golpe para Eva González Sin duda Y estoy seguro que va a haber más ediciones Va a empezar ahora la Senior Dentro de poco Creo que incluso ya dentro de unos días Y luego la versión Kids Y seguir para adelante, ¿no? Otra cosa es que las audiencias vayan funcionando Que no sé yo Vosotros, ¿qué pensáis? Comentar, opinar Darle like al vídeo, suscribirse Y nos vemos en un próximo Videolog ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!